Bueno, ya se lo avanzábamos en la cabecera que estamos acompañados hoy con los protagonistas de este reto. A la izquierda tengo a Rubén Sancho, alcalde de Arrubal. Hola, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A Fernando Magaldi, atleta y bueno, el que va a hacer este reto, ¿eh? 1010 kilómetros por los municipios riojanos. Y también tengo a mi derecha a Ana Tobar, madre de Daniel Montoya. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana? Bien. Bueno, pues estamos aquí todos para hablar de este reto que les hemos explicado, han visto el vídeo, que les hemos explicado en cabecera también. Un reto de 1010 kilómetros por los municipios riojanos que comienza este viernes 12 de julio en Arrubal y también termina en Arrubal el 27 de julio. Bueno, como alcalde de este municipio, me imagino que será un honor acoger tanto la salida como la meta de este reto. Y además es que desde el ayuntamiento van a participar en ese merchandising de camisetas, etcétera, que luego además se va a donar a Ardem, a esta asociación. Efectivamente, a ver, desde el municipio de Arrubal estamos muy contentos y muy orgullosos de colaborar con este reto de Fernando para dar visibilidad a todo este tipo de enfermedades y visibilizar la problemática que tienen también las familias. Desde que nos lo propuso Fernando, pues no dudamos ni un instante en apoyar esta causa con todos los medios, tanto económicos, materiales, personales y deseando que comience ya y que llegue también y celebrar esa fiesta con todas las personas que quieran acudir a Arrubal para que vean el reto y que la gente, las personas, las administraciones que tengan que tomar medidas en ello, pues lo vean y tienen medidas. Bueno, pueden acompañar también, creo, a Fernando, ¿verdad? En esta ruta, corriendo, en bici, pueden recibirle también, también pueden recibirlo en las letras de Arrubal. Fernando, ¿cómo te enfrentas a este reto y también por qué te involucras? Creo que no es la primera vez que te involucras en retos de este tipo. ¿Cómo te enfrentas y por qué? Bueno, el por qué, quizás es porque estuve bastantes años enfermo, con distintas enfermedades y el cómo me enfrento es fácil, con muchísima ilusión y sabiendo que lo puedo hacer y que creo que sí que lo voy a hacer, claro. Bueno, compromiso, como dices, en un reto así tan importante, ¿verdad? Decimos que son 16 etapas de unos 65 kilómetros cada una, que es mucho, es mucho, es mucha tralla, pero bueno, Fernando está preparado y además es que, como dice, tiene toda la ilusión para hacerlo y lo va a hacer, ¿no? También tenemos a Ana Tobar, que es la madre de Daniel Montoya, fallecido el pasado 27 de junio, ¿verdad? Y que es, bueno, un poco la inspiración de este reto, ¿no? Eso parece que ha sido la inspiración por una serie de casualidades. Coincidió en el tiempo y en el espacio el incremento del empeoramiento de la enfermedad de Daniel y el encuentro con Fernando, el reencuentro, porque ya nos conocíamos, pero bueno, y a partir de ahí se hizo el tándem perfecto con el ayuntamiento, que también se ha volcado en intentar ayudarnos. Desgraciadamente la ayuda no ha sido posible porque la enfermedad ha avanzado muy rápidamente, pero bueno, pero está bien que se puedan hacer cosas y que se pueda ayudar a otras personas que se encuentren en situaciones parecidas. Bueno, creo que tenemos algún problema con tu micro, que no se oye del todo bien, pero que quizás Rubén nos pueda explicar un poco la importancia de ayudar a todas estas familias, pues precisamente que tienen algún familiar con alguna enfermedad rara, porque claro, hay que tener en cuenta que las enfermedades que afectan a pocas personas, a una minoría, pues claro, tampoco se invierte en investigación y lo importante que es ese apoyo, ¿verdad?, y esas donaciones, ¿no? Sí, sí, hombre, no cabe duda que todo este tipo de familias que sufren este tipo de enfermedades, pues tendrían que estar amparadas por las administraciones. Lo que no puede ser normal es que una enfermedad que no está catalogada, que esa familia no pueda recibir ese tipo de ayudas que tendrían que recibir. Y gracias a las colaboraciones y a algún tipo de asociaciones, en este caso digo a Asprein, porque es el que los que le han ayudado a Ana, como cualquier otro tipo de... Arden, 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 Arden. Arden, Asociación Riojana de Esclerosis Múltiple, ¿no? Exacto, como ELA, como todos estos tipos de asociaciones que sin su ayuda las familias con este tipo de problemática lo estarían pasando muy, muy mal. Gracias a esas asociaciones y a personas como Fernando, que lo que hacen es dar visibilidad a toda esta problemática, pues creemos que esto va a poder seguir adelante y darle visibilidad a toda esta problemática que tienen todo este tipo de enfermedades que no están catalogadas y que lo que digo, que si no fuera por familiares, amigos o cualquier tipo de asociación, pues lo estarían pasando bastante, bastante mal. Fernando, además tú, bueno, tú lo has vivido, ¿no? En tus propias carnes, dices que has pasado por varias enfermedades y tú has vivido como... ¿Cómo se siente, no? Una persona... ¿Cómo te puede cambiar la vida de la noche a la mañana, no? Yo sí soy superviviente de cáncer, igual que Ana, ella dos veces superviviente, esta tiene más vidas que un gato. Sí, claro que de la noche a la mañana te cambia la vida y todos los proyectos que tenías, incluso yo, mi mujer y yo queríamos haber tenido otro hijo y no pude ser por el cáncer, te cambia todo. La forma de ver la vida, la importancia que tienen las cosas, lo realmente importante, ¿no? Porque cuando estás superbien y todo te va muy bien en la vida, lo económico y tal, te crees un ser, no sé, pues sobrenatural. Pero cuando te pasa esto, es todo lo contrario. No vales para nada, todo se viene abajo y empiezas a darte cuenta de lo verdaderamente importante. Te vuelves vulnerable, claro. Bueno, Ana, bueno, que mejor que tú nadie nos puede contar, ¿verdad?, pues la problemática, ¿no?, de tener un familiar con una enfermedad rara, ¿no? Sí, la problemática es tremenda. Yo, dentro del desastre que ha supuesto, he tenido suerte porque no he tenido que renunciar al trabajo, por ejemplo, porque he podido, soy trabajo para la administración y he podido teletrabajar todo el tiempo, pero si no, hubiéramos empezado por ahí, hubiéramos empezado por perder el trabajo. Claro, porque necesitas una persona que esté 24 horas. Sí, 24 horas, 24 horas. Nosotros aproximadamente un año, o sea, el proceso ha durado dos años, pero aproximadamente un año, el último año, ha sido dedicación completa. De estar pendiente de él, atendiéndole y, bueno, y progresivamente, pues cada vez más, ¿no? Pero lo primero hubiera sido el trabajo. Segundo, los gastos. En este caso, afortunadamente, no nos ha supuesto un esfuerzo excesivo porque, como decía Fernando, llegas a una edad en la vida en que estás, más o menos, ya eres solvente y puedes afrontar. Pero, claro, yo tengo que decir, aunque denunciaba ayer que la Seguridad Social nos denegó la incapacidad laboral, ya se la han reconocido después de ir a juicio, después de la Seguridad Social impugnar la sentencia, hemos tenido que ir al Tribunal Superior de Justicia, pero bueno, ya se lo han concedido. Vale, pero durante estos dos años mi hijo ha tenido ingresos cero hasta el mes pasado. Ingresos cero, los gastos no han sido cero, los hemos podido afrontar, pero esto en cualquier otra familia que no tiene los recursos o que tiene que prescindir del trabajo de uno de los miembros de la familia. Pues por eso es tan importante que, pues bueno, la gente colabore, ¿verdad?, con una causa así, con, desde este programa se quiere dar la visibilidad que hace falta para que todos ustedes se den cuenta realmente del problema, ¿no?, del problemón que hay, pues nada, con todas estas personas que tienen enfermedades raras, que no se investiga, que no tienen recursos y que los familiares, claro, tienen que ayudar y hacerse cargo, por supuesto, como no podía ser de otra manera. Bueno, ¿qué vais a hacer para recaudar fondos? Cuéntanos, Rubén. Bueno, pues desde el ayuntamiento estamos vendiendo camisetas, como la mayoría de los ayuntamientos que están colaborando en este reto, están vendiendo las camisetas y con lo que se recaude cada uno lo donará a la asociación que quiera en su municipio, de su municipio. Luego también vamos a hacer como una comida solidaria, con una fila cero para aportar ahí cada uno lo que pueda o lo que quiera y luego ya individualmente cada uno que aporte lo que quiera o lo que sea conveniente. Sí, es verdad que se está volcando muchísima gente, tanto no solo en Arrubal, sino en todos los pueblos que están colaborando y están sacando fórmulas y están sacando cosas que, dices, que merece la pena este reto. Y claro, aquí el creador, pues bueno, está haciendo su parte, que es correr por ellos, que no es tampoco moco de pavo, pero bueno. Bueno, pues hay que arrimar el hombro, ¿verdad? Hay que apoyar, como decimos, comenzará esta carrera el 12 de julio y terminará el 27 de julio en Arrubal. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, que vaya muy bien y esperemos que esto sirva para que mucha gente apoye una causa tan noble como esta. Muchísimas gracias. A ti. Gracias a ti. Bueno, pues nosotros nos despedimos, nos vamos, pero volvemos mañana a las 4 de la tarde. Les esperamos. ¡Gracias!